TV Noticias Boyacá y Cazanare, un noticiero con sentido social. El gobernador de Cazanare, Josué Alirio Barrera, y el secretario de Agricultura, Camilo Montagut, fortaleciendo las cadenas agrícolas y propendiendo por el desarrollo productivo del campo cazanareño, realizaron la socialización para el establecimiento de 100 nuevas hectáreas de plátano, que beneficiará a 100 productores en 13 municipios del departamento. Con este proyecto se mejorará las condiciones de vida de los productores y se incentiva la producción agrícola en Cazanare. TV Noticias Boyacá y Cazanare, un noticiero con sentido social.